Hola amigos, mi nombre es Yarishna Ayala y hoy vamos a estar hablando de nutrición y vamos a estar transmitiendo desde el Tau a Cumal, México, en estas hermosas residencias y desde una hermosa cocina donde estaré compartiendo con ustedes todos mis tips para mantener ese cuerpo, mira, espectacular y hoy vamos a comenzar con la comida más importante del día el desayuno que muchas personas tienden a no hacerlo pero hoy les voy a mostrar cómo hacerlo y qué tan fácil es sé que hay muchas chicas que no le gusta cocinar o chicos que no le gusta cocinar pero esto es tan sencillo que van a poder hacerlo todos desde la comodidad de su hogar así que vamos a comenzar tengo aquí dos huevos vamos a utilizar uno completo y del otro solamente vamos a usar la clara del huevo entonces le vamos a quitar la yema y aquí vamos a utilizar un tercio de avena aquí está un tercio de avena lo vamos a preparar y ahora lo vamos a mezclar recuerden que el desayuno es sumamente importante en la primera comida del día y para que tengamos energías pero sobre todo para mantener esa figura a las chicas a los chicos que quieren lucir espectacular en el verano ahora lo vamos a preparar ya que lo mezclamos que lo pueden ver vamos a encender la hornilla y vamos a utilizar un poquito de spray para que no se pegue muy importante ya después que lo mezclamos lo vamos a colocar es bien importante que tengan una espátula como esta y aquí lo acomodamos y vamos a esperar unos minutos hasta que la parte de abajo ya esté lista para que podamos voltearlo como les digo es sumamente fácil solamente como mostré van a tener dos huevos van a poner uno entero y el otro solamente van a utilizar la clara lo vamos a dejar unos minutitos ahí hasta que lo podamos voltear así que chicas y chicos ya saben que no tienen excusas para preparar sobre todo esta comida que es la más importante del día y que es sumamente fácil y deliciosa por supuesto siempre estamos peleándonos como les estaba comentando es sumamente importante que consumamos lo que es el desayuno en la mañana la comida más importante del día ya de ahí comenzamos y tenemos energías para poder hacer nuestros entrenamientos para poder hacer nuestro cardio y todas esas cosas así que chicas y chicos es sumamente importante que tengan esta comida en el día y que mejor que hacerla tan fácil y rápida así que síganme que vamos a estar practicando no solamente esta esta nutrición del desayuno sino que vamos a estar compartiendo diferentes comidas es importante que sepan que le pueden agregar proteína al pancake que estoy realizando con avena en este caso yo lo hice con el huevo que es proteína y con la avena que es un carbohidrato pero ya si no lo quieren hacer con huevo lo pueden hacer con proteína vamos a verificar si ya está listo para voltear lo que ya lo volteamos ya casi está listo para mostrarles el resultado final y que sobre todo lo puedan practicar desde la comodidad de su hogar así que aquí tenemos el plato ya está listo tenemos nuestro pancake de avena con su proteína y su carbohidrato listo para comer y yo lo voy a probar porque a mí me encanta es uno de mis desayunos favoritos mmmm riquísimo espero que lo puedan intentar en su casa bueno mis amores ay disculpen que me lo estoy saboreando todavía recuerden que vamos a estar compartiendo con ustedes toda la semana a través de Miami TV en todo Estados Unidos y la Latinoamérica así que sintoniza siempre para que puedan seguir toda mi receta no solamente el desayuno sino de todas las comidas que vamos a llevar en todo el día así que nada los dejo porque me estoy disfrutando esta comida deliciosa besitos y y y y y